Mi gente de Batalla Extrema, aquí estoy con Francisco Muñiz, él es el autor, el escritor de Keitan Quintero and the Sky Pantoms, ok? Cuéntanos un poco de este libro. Pues sí, pues esta historia toma lugar aquí en el futuro, en el 2055, es sobre este joven de 13 años que se determina participar en la carrera aérea más famosa a nivel mundial. Este, que toma lugar en la isla, sin embargo, mientras él y su equipo se preparan para participar de la carrera, comienzan a ver este comportamiento extraño en el cielo, avistamientos, UFO Sires, así que se mezcla todo este misterio con escenas intensas de carreras aéreas, mientras se trata de, todo el mundo está tratando de saber qué es lo que está ocurriendo en el cielo, en el aeropuerto donde ellos viven, y pues qué puedo decir, una mezcla entre misterio, ciencia ficción, futurista, y jóvenes siendo jóvenes, metiéndose en problemas, teniendo que resolver, este, sus propios conflictos, pero con una determinación de lograr lo que ellos quieren lograr. Cuéntanos un poco de los personajes. Sí, pues, Quintan Quintero es el personaje que se encuentra en el centro, básicamente la historia se mueve a través de él, sus mejores amigos son hermanos, Fernando y Mariana, por ejemplo, ellos son los que de verdad le dan apoyo, y de cierto modo lo controlan, porque el personaje es bien competitivo, un poco arrogante dentro de sí mismo, pero él sabe su límite, porque su prioridad dentro de su arrogancia son la amistad, es bien importante para él trabajar en equipo para lograr las metas. Entre eso, pues, son puertorriqueños, y el hecho de que la historia toma lugar en la isla, no es simplemente que la isla está como un mero escenario, sino que aporta, ya que muchas leyendas del mismo área donde toma lugar la novela, fueron parte de la inspiración que mueve la trama en sí. Así que es bien curioso, yo invito a todos los lectores, entusiastas de la ciencia ficción, a que descubran qué es lo que de verdad ocurre con Quintan Quintero, quiénes son esos Sky Phantoms, entre muchas otras cosas que yo prometo con mi libro. Tú estabas estudiando arquitectura, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, y de la arquitectura, él decide entonces, y tú me corríes, ¿verdad? Pero decide entonces concentrarte más entonces en tu libro, esta es tu pasión, o sea, dejarte la arquitectura, no está mal porque entonces estás logrando tu sueño, y se está logrando bien porque tú tienes otro libro que se llama The Quest of the... Por the last key making, ok? Y me contaste algo ahorita que la universidad adoptó el libro. En la escuela UHS tengo entendido que había incorporado, afortunadamente, la novela en su sala de clases, tengo entendido que en séptimo o octavo grado, muy agradecido por eso, o sea, algunos estudiantes incluso cuando me reconocen me saludan, es bien gratificante uno como autor ver la reacción de futuros escritores que se motivan por mi trabajo, y no solo eso, sino motivar también la apreciación por la lectura, que es algo que es bien importante, sea en español o en inglés, ellos lo aprecian, sobre todo los padres que le dan el apoyo y los maestros. ¿En dónde pueden conseguir tu libro? ¿En dónde pueden conseguir, no solamente este libro, tus trabajos? ¿Cómo pueden conseguirlo? Dejales saber a tus fans. Sí, pues actualmente mi novela está disponible en diferentes páginas de internet, tales como Amazon.com, Barnes & Novels, wow! Entre otras páginas que no conozco, estén contentos que esté en eBay, lo encontré los otros días, se puede conseguir mi libro, tanto digital como carpeta dura, carpeta blanda, high cover, soft cover, y él va a hacer ahora, pueden ver aquí un preview, él está haciendo este libro parte 2, ok? Mi gente, nada, mira, es importante que estemos apoyando el talento aquí de Puerto Rico, la historia de Puerto Rico, es interesante que se envuelvan un poco más en la lectura, la literatura de aquí de Puerto Rico y apoyemos nuestro talento, ya saben dónde pueden conseguir los libros, sé parte de la historia también, muchas gracias. Gracias a ustedes.